hola buenos días a todos bienvenidos a cocinando hoy vamos a hacer un arbolito de navidad y pueden usar lo que tengan en su refrigerador frutas yo voy a usar arándanos moras mandarinas frambuesas plátanos manzanas zanahoria comitas entonces vamos a empezar vamos a cortar mandarinas entonces las vemos nomás partir en gajos en partes yo voy a usar todos si necesito más entonces puedo usar más mandarinas luego los voy a poner en un plato en un contenedor luego voy a partir una manzana y para los niños chiquitos pedimos que estén pendientes los papás o que les ayuden y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces esto va a ir en este contenedor Antes de partir el plato, no voy a partir la zanahoria Tengo que hacer a ver que se pueda quedar parada y sí Muy bien Y por última voy a partir el plátano Ok, ya nos quedó Ahora Voy a mover la tabla Ahora como pueden ver, puse la zanahoria Que ya había cortado de abajo En un contenedor pueden usar un plato, lo que gusten Ahora lo que voy a hacer Es que vamos a usar paritos de madera Los este toothpicks O pueden usar los más grandes que están así Y los vamos a tener que cortar a la mitad Una vez que estén a la mitad Vamos a empezar a añadir fruta Yo diría que así Voy a dejar un poquito Para poder Insertar en la zanahoria Así Así Estas ya están lavadas las laveolitas En las cajitas 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 Gracias. Entonces vamos a seguir haciendo esto y vamos a seguir haciendo más chicos. Voy a poner unas comitas. Aquí tenemos este. Vamos a continuar haciendo lo mismo poniendo palitos entre más para arriba más chiquitos. Como pueden ver así me va quedando el árbol ahora voy a continuar. Como pueden ver ahorita ya puse los palitos de madera más chiquitos. Los toothpicks. Vamos a hacer esto. Y así me va quedando ahora va a seguir poniendo más fruta porque puse más aquí abajo. Más debajo del árbol de navidad. Una vez que tengan la fruta que gusten en su arbolito van a empezar a añadir lechuga en los palitos de madera. Entonces la vamos a cortar. Entonces le voy a poner más lechuga. Como pueden ver así me va quedando. Y como pueden ver así me quedó el árbol de navidad. Como les sigue pueden usar todo lo que tengan en casa. frutas, verduras, queso de todo, chocolates, fumitas. Espero que les haya gustado y espero verlos pronto. Hasta luego. Espa gazón, didn't verlos muchísimo. Me voy a poner. Luego. No le voy a ponerles con el árbol.